Buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Jairo Vidosa de United a mi manera, derby de Manchester el día después. Ayer no descubrimos nada nuevo. El Manchester United ha venido perdiendo partidos desde que arrancó la temporada, incluso desde la pretemporada, cuando no significaba absolutamente nada. Las lesiones han sido un factor muy condicionante, la planificación deportiva del Manchester United también lo ha sido cargar toda la responsabilidad al director técnico de fichar en esta exonero de culpa Ten Hag, porque ningún director técnico debería hacer el trabajo de reclutamiento y de buscar todas las alternativas para poder fichar, mucho menos cumplir los caprichos del técnico. Y vuelvo y repito, esto no es un ataque contra Ten Hag, porque mi mismo comentario iría para Solskjaer, para Van Gaal, para José Mourinho y para todos los técnicos que han pasado por el Manchester United. La derrota de ayer no es lo más preocupante, era una derrota que estaba en los papeles, aún con Manchester United jugando bien, aún con todas las piezas recuperadas, aún jugando un partido perfecto, puedes y probablemente vas a perder ante el Manchester City en Etihad. El tema ha sido Fulham, el tema ha sido Nottingham Forest, el tema ha sido la eliminación por la UEFA Champions League, todas las cosas que ya hemos hablado en este canal durante toda la temporada. Pero el tema con Eric Ten Hag ha ido mucho más allá, porque hasta ahora no ha terminado de aportar soluciones ante la situación y para eso está el director técnico. La situación es complicada, la situación es compleja, hay temas extracancha, hay un tema de venta del club que sin duda alguna ha venido afectando el ambiente y ahora parece que va a influir o afectar de forma positiva. Aquí tenemos el parece, va a influir o afectar de forma positiva de cara al mercado de verano, pero todavía nos quedan unos meses de temporada donde el Manchester United tiene una FA Cup y un top 4 por jugadas. El Manchester United parece un barco sin rumbo todavía y es totalmente lógico, los que tienen que poner el rumbo a las cabezas del proyecto todavía ni siquiera están trabajando, llámese Omar Berrada, llámese Dan Ashford o pónganle el nombre que ustedes quieran de director deportivo, que hasta ahora no he especulado en el canal sobre eso porque quiero tener nombres confirmados. Sin embargo, Sir Jim, Sir Dave Brayford, Jean-Claude Blanc ya están trabajando y se dice que el propio Omar Berrada ya ha tenido conversaciones con la dirigencia actual del Manchester United y va a tener una voz importante en las nuevas contrataciones, sobre todo a nivel deportivo. Muchachos, está siendo difícil de ver esta temporada al Manchester United. No la estamos disfrutando, la estamos padeciendo, aún en las victorias quedan muchas dudas, aún en las victorias quedamos insatisfechos, aún en las victorias sentimos que no es suficiente, que no se controló, que no se dominó y que el United te da esa sensación de fragilidad hasta ante un equipo como Wigan y Newport que no son precisamente de Premier League. Yo no sé qué va a pasar con el futuro de Eric Ten Hag. Cada día que pasa me inclino más a que va a ser despedido y la nueva dirección deportiva, de la mano de la nueva directiva, va a atraer un nuevo director técnico. Pero yo no descarto la posibilidad de que se quede y si les digo la verdad, analizándolo en frío, me parece que no sería una opción descabellada. Quizás no sería la opción que yo tomaría. Yo quiero esperar al final de temporada, quiero saber quién es el nuevo director deportivo y ese nuevo director deportivo debería, sí o sí, si coinciden sus planes con lo del director técnico, mantener a Eric Ten Hag aún así y quede en el séptimo lugar de la Premier League y fuera de toda competición europea. Creo que el séptimo de la conference vamos a poner el octavo. Un director deportivo es el que tiene que poner el rumbo de este nuevo Manchester United y tiene que venir en consecuencia todo un paraguas que vaya de la mano con eso. El efecto cascada donde desde la parte de arriba vienen todas las direcciones y viene toda la estructura y en la parte de abajo se van a ir cumpliendo poco a poco. Esto no va a ser un proceso sencillo. Tienen que salir muchísimos jugadores del equipo y como arranqué este video y este mini desahogo o catarsis o mi visión global de lo que está pasando un Manchester United a pleno, a un conjolum con Luke Shaw, con Lisandro Martínez como titular en el partido, en el derbi de Manchester de Tijad, probablemente lo iba a perder también porque estamos a años luz, no solamente del Manchester City, estamos a años luz también de Liverpool y estamos a años luz de Arsenal. E incluso si me apuran un poquito, hoy estamos, no a años luz, pero sí estamos bastante lejanos de proyectos como Aston Villa, Brighton y Tottenham, aunque yo creo que haciendo las cosas bien nos podemos acercar muy pronto. Hablo de proyecto, no hablo de grandeza, no hablo de los objetivos que tienen ellos, ni mucho menos lo que gastan. Yo sé lo que gasta el United y ha venido gastando y sé lo que gastan otros clubes, pero indudablemente eso no es indicador de absolutamente nada. Tenemos miles de ejemplos de equipos que han gastado un montón y no han llegado a nada dentro y fuera de la Premier League, siendo el Manchester United obviamente el caso más emblemático. ¿Qué panorama veo yo? Sigo viendo un panorama alentador, sigo viendo un panorama diferente, sigo viendo un panorama de aire fresco, no para lo que resta de temporada, es muy probable que en lo que resta de temporada perdamos muchos más partidos de los que ganemos o no sé si nos va a dar para reducir esa ventaja de 11 puntos que hoy tiene la Aston Villa, justamente con 11 partidos por jugarse, es decir, 33 puntos, de los cuales el Manchester United, la matemática es simple, tiene que sumar más puntos que la Aston Villa, pero primero tiene que alcanzarlo en puntos para poder evidentemente superarlo, aunque el comentario suene bastante obvio. Yo no tengo expectativa de Top 4, yo no tengo expectativa de que vayamos a ganar la FA Cup, mi única expectativa es que los que están viendo desde arriba y los que están viendo desde afuera, que pronto van a estar adentro de Manchester United y dentro de la estructura deportiva, no les vaya a temblar el pulso, con ninguno. Y esto no es un ataque a Rashford, ni a Bruno, ni a Anrabat, es un mensaje para toda la infraestructura de Manchester United. Acá no se puede salvar absolutamente nadie si ellos determinan que no va en la línea de lo que quieren y necesitan para este nuevo Manchester United. Y cada vez que lo digo, me envalentono de nuevo y se me quita la tristeza, y se me quita un poquito la rabia, y se me quita la pesadez, y se me infla un poquito el pecho, y se me inflan los pulmones de aire, porque cuánto tiempo hemos esperado como fanáticos para hablar de un verdadero y nuevo Manchester United que hoy en día no lo tenemos, pero en un futuro cercano lo vamos a tener. Muchachos, lo que resta de temporada tenemos que estar unidos, tenemos que estar ahí con el equipo, porque el equipo nos necesita, muchas veces el equipo no nos da respuesta, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, pero nosotros tenemos que estar ahí. Yo les garantizo que esos días de rabia, de frustración, de goleadas, de falta de control, de no obtener el resultado que queremos, van a tener premio en un futuro cercano. Cuando hay un proyecto, el United tiene que mirarse a su propio espejo y no cometer los errores del pasado, y mejorar contra sí mismo. No tiene que mejorar contra más nadie. Mientras el United mejore contra sí mismo, y arme una estructura futbolística seria, importante, de pie a cabeza, las cosas van a cambiar en el futuro cercano. Eso sí, hay que tener paciencia. Yo sé que muchos me dicen, Jairo, ¿cómo me vas a pedir a mi paciencia? Que ya tengo 10 años aguantando, por supuesto que la voy a tener. Mientras que otros dicen, ya yo no tengo más paciencia, y los entiendo. Como fanáticos sentimos que hemos entregado mucho y hemos recibido muy poco a cambio en esta última década. Pero para mí es como la famosa imagen viral donde está cavando, 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 y la persona deja de cavar y resulta que tan solo unos centímetros más adelante estaba la mina de oro y el tesoro más grande. Yo sé que ese tesoro va a llegar para Manchester United, lo merecemos, lo necesitamos, pero sobre todo hay que trabajarlo y estructurarlo. Esto no va a llegar como fruto de la casualidad, ya lo sabemos, el Manchester United no va a ganar más por el escudo, el Manchester United no va a ganar más por Chequera, el Manchester United no va a ganar simplemente por ser Manchester United. Es más, muchos han olvidado o no saben lo que es el Manchester United porque empezaron a apoyar al club a partir de 2013 en adelante y ustedes son unos valientes y los felicito por eso. Muchachos, acá en United de mi manera, estaremos como siempre. Ayer no hubo cinco cosas que aprendimos, o mejor dicho, post-derby de Manchester no lo hubo, pero sí quería traerles este nuevo formato de reflexión donde, sin guión, sin estructura, les vengo a hablar un poco de temas, en este caso derby de Manchester, y para mí, al final, no fue nada nuevo. Es más de lo que ya hemos visto esta temporada, donde no solamente es culpable el técnico ni la directiva, sino también los jugadores. Y ellos no van a pasar desapercibidos cuando haya que tomar decisiones importantes con una nueva directiva. Por un nuevo y mejor Manchester United, porque lo necesitamos, porque lo merecemos, porque ya es el momento. El 2024 tiene que ser el año en que, digamos, el Manchester United puso las primeras piedras para volver a dominar Inglaterra, Europa y el mundo del fútbol.